Y de cabo, capitán del estado Palmao, aquí está la banda Pintácora Y a chocar que seguro paga Te vas, ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, voy a nacer desde el deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Mas al final tú llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Ya sé yo, te pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando te han perdido amar De la forma como te he enseñado yo 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 Música Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor, y al Señor Y al Señor te pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando te he aprendido a amar De la forma como te he enseñado yo Como te he enseñado yo Niño Hurtado, aquí está la que te gusta Y para el que te gusta lo bueno Aquí está la bebé de Falcón La banda Bitácora Chau, 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 chau De Danis Morales Esto sí tiene sabor Música ¡Sabroso! Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor, te pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuando te acuerdes de mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar De la forma como te he enseñado yo 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 Música Por el hecho de ser casado, por el hecho de ser casado Me quieren ajusticiar Pero soy un ser humano, pero soy un ser humano Y me he vuelto a enamorar Por el hecho de ser casado, por el hecho de ser casado Me quieren ajusticiar Pero soy un ser humano, pero soy un ser humano Y me he vuelto a enamorar Que me diga lo que diga, pero no la voy a dejar Que me diga lo que diga, pero no la voy a dejar Mujeres lindas yo he visto, y bonitas por montón Pero no como esa maje que me dio todo su amor Que me diga lo que diga, pero no la voy a dejar Que me diga lo que diga, pero no la voy a dejar Mujeres lindas yo he visto, y bonitas por montón Pero no como esa maje que me dio todo su amor Mujeres lindas yo he visto, y bonitas por montón No vale nada, como explicarle que sin su cariño tengo mi alma tristemente encadenada Pero esta noche, emborracharme y entre trago y trago beberme sus besos Óigame compadre, dígale que vuelva que yo la quiero ver Óigame compadre, dígale que vuelva que yo la quiero ver Claro Y de que volvemos A guarachar Volver Dígale compadre, por favor, que yo la quiero ver Ay, Levi, parra, si usted besa muchacha, dile que la quiero tener Dígale compadre, por favor, que yo la quiero ver Me meto por bachanquero, pa' la gurilla ojera también, también Dígale compadre, por favor, que yo la quiero ver Pa' la playa me la voy a llevar y en la arena ¡Ay! ¡Vamos! Dígale compadre, por favor, que yo la quiero ver Dígale compadre, por favor, que yo la quiero ver ¡Ahora sí! ¡Aprieta, aprieta! Ay, voy a hacer una guaracha, alegre y santunguerita Pa' todas las mujercitas que están vendiendo cachapas Dígame usted no se asombre, porque ellos están comentando Que cuando están trabajando, no se mejor que los hombres Poneme a mamá, poneme a mamá, poneme a mamá, poneme a mamá Quiero hablar con mi mamá Pa' que la muchacha no sean bulleras, sean cachaperas En este mundo y a donde quieras, hacerle caso a mamá Cachapas Para vender Cachapas Para comer Mira que está muy rica para saborear Cachapas Para vender Cachapas Para comer Mira que en Miami vamos a bailar, mamá ¡Oye, Carlos! Pa' que baile En un baile Dulce amada Cuando baila con su novio Todo en el barrio Negrita Cachapas Ella le pregunta al novio ¿Qué cherea que tú bailas? Ella aprieta la cintura Cherea Con su novio en una esquina Chachareando en la cocina Que sabrosa es el cherea Cherea Con su baile en una esquina Chachareando en la cocina Que sabrosa es el cherea Cherea Oye Tú quieres bailar gozando Cherea Mami Ay, dale cintura Ay, dale cintura Cherea Mami Pa' que baile con su tura Te quemaba la su tura Tú ves Cherea Mami Quiere, quere, 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 quere Baila la rumba Quiere a mi vida Quiere bailar gozando Cherea Para todos los huaracheros del mundo Baila conmigo Baila conmigo A ver la gente de Maracaibo Con la mano pa' arriba Con la mano pa' arriba Baila la rumba Baila la rumba Baila la rumba De mi parra Suelta la Lexi Quiere bailar gozando Cherea Cherea Mami Esto es pa' que baile Esto es pa' que gozé Cherea Mami Pa' que mueva la cintura Pa' que baile con soltura Tú ves Cherea Mami Cherea 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 Mami Cherea Mami Cherea 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 Baila conmigo Cien porros voy a cantar El día de tu cumpleaños Porque quiero festejar Bailando porro todito el año Este porro sabroso es Para bailarlo con mi morena Un tranquilo lo gozaré A orillas del río Magdalena Ay, yo quiero cantar Porro y nada más Porro y nada más Porro y nada más Pide la gente Porro y nada más Este porro maracucho Que te entrego Bien sabroso pa' gozar Porro y nada más Que yo también Quiero bailar Oye mi bien mamá Porro y nada más Baila rodita Y nano Maracay Y este es un tributo Para los masters De Maracaibo Caro Caro Ojo pa' Milberto Y Kuko también Cuando la aguja se gasta, el disco no puede sonar Cuando la aguja se gasta, el disco no puede sonar Eso tenía que pasar Todo en la vida se acaba, busca la aguja y verás Óyeme, ten valor, cambia la cadera Esa aguja no te sirve, tú no la puedes usar Pero que todo en la vida se acaba, yo te lo dije, es verdad Cambia la aguja, cambiala, cambiala, cambiala Yo te lo dije Gilberto, tú no la puedes usar Pero que todo en la vida se acaba, yo te lo dije Kuko, es verdad ¿Y de qué volvemos? ¿Cómo se vive? Margarita del sol enamorado, bellos poemas para ti escribe Yo voy a regresar al castillo de Santa Rosa Voy a buscar mi niña hermosa en Borramar Yo voy a regresar, voy a ver la vida en el valle Voy a pasear las mismas calles, te van a pagar Yo no vivo sin ti Margarita, con tu playa sueño Margarita Yo no vivo sin ti Margarita, yo no vivo sin tu amor Yo no vivo sin ti Margarita, con tu playa sueño Margarita Yo no vivo sin ti Margarita, yo no vivo sin tu amor Allá viene Bartolera, me dice la va a Bartolo Allá viene Bartolera, me dice la va a Bartolo No importa que sea trapera, con tal no me deje solo No importa que sea trapera, con tal no me deje solo Por eso la Bartolera que le manda con Bartolo Porque ya Bartolo quiere, me dice la va a Bartolera Por eso la Bartolera que le manda con Bartolo Porque ya Bartolo quiere, me dice la va a Bartolera Dios mío Pero al seré Ahora sí, se prendió la fiesta Maestro Gilberto García Con cariño Lili Parra Suena Báilalo Eh, eh, eh Isaac David Para todos los guaracheros del mundo Bózalo chicharra Suelen que suelen Baracaibo Por eso la Bartolera quiere bailar con Bartolo Porque ella me dice lo quiere, me dice la va a Bartolera Por eso la Bartolera quiere bailar con Bartolo Porque ella me dice lo quiere, me dice la va a Bartolera Ay, ay, ay Oxígeno Se quemó la sopa Se quemó la sopa Cuando te vi por primera vez Aquel momento no puedo olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar de tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar de tu manera de mirar Yolanda Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero ¡Ey! Yolanda 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 Y solo espero que me diga que sí, para no vivir desesperado Y solo espero que me diga que sí, para no vivir desesperado Aquel momento me hiciste feliz, la boca sola que pase a tu lado Aquel momento me hiciste feliz, la boca sola que pase a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, que me desespero Ay Carmenza, muchacha bonita, morena cristiana de la madre patria Conserva de tu tierra España, el ramo y salero que tiene panda Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza de la mar Y amor a que hay en tu boquita, quisiera Carmenza poderte abonar Fíjate esto, fíjate esto, ay oí tú, y te comparan Y solo espero que te llegue el día, que sea novia mía, que sea tu pasión Ay quiero de ti, tu boquita encarnada Tu precioso cabello, tu cuerpo también, yo quiero yo de ti Te quiero Carmenza bonita, te quiero Carmenza de la mar Porque he perdido la calma, muchacha española, de mi corazón Porque me reforza mi amor, que yo andé tomando Y hace tiempo te enojo al perfil, vente acostumbrando Y ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro celosa rabiando Cuando nos conocimos te dije que no era parrandero Si me contestaste que eso no es por nada, yo a ti te quiero Me gusta el monche y el trago fuerte, me gusta un hueco en la serenata Andar de barra con mis amigos, de la sonrisa de una mulata Me gusta el monche y el trago fuerte, cantar alegre en mi serenata Andar de barra con mis amigos, de la sonrisa de una mulata Nos prestamos el pollo y rato De mi barra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!